ok ya australia que llegó la colección de tintan das go llegó muy tarde lo sé pero llegó el punto es el que llegó y aquí dice leader paper big dream así los libros vienen con el juguete de la cajita feliz y aquí abajo está el nuevo libro serie de leader b supongo que esta promoción este libro que vemos aquí en esta imagen va a ser la que está feliz de chile ok es lo que me dijo gerente a lo mejor que puede tener juguetes después y no solamente hace libros y no hace libros y juguetes algo que hacerlo de patato incluso pokemon o no sé qué promoción puedes llegar a ser si me fue de falla yo voy a buscar otro porque la verdad no estoy aquí para nada para que me falle aquí quiero un profesional que sepa que hay información adena que está feliz que se asegure el 100% y que me conteste todos los días que estoy preguntando pero yo le pregunté a este señor que me voy a decir el nombre porque se enojó cuando lo mencioné yo le dije que qué pasó qué pasó estás seguro que se presenta estás seguro que te pique trinquea hasta en que te firmé mandona y no me responde básicamente eso no sé profesional básicamente eso es lo que me molestó un poco pero no hay que ver qué va a pasar todo esto de verdad que está enojado aún porque yo le di créditos es estructuralización eso sí fue mal pero no hay que ver si víctimas posiblemente y si no te muestras mi cara es porque tú eres un experto en el que me la dañas ok y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno es un experto en el que es activo ok big dream va a seguir en chile esta va a ser la promoción porque acá en australia va a ser la promoción big dream va a ser esta promoción esta promoción book próximamente esta va a ser la promoción de precisamente en Mcdonald australia y aquí tenemos los libros de big dream aquí tenemos estos dos libros vemos acá este libro de acá y nosotros y de hecho si buscamos bueno aquí hemos que vivir son varios libros o sea no solamente son varios de hecho esto en la quinta feria de mandora y como ven son varios y aquí tenemos uno de big dream ok y puede ser que este vidrio abandono en chile sí por supuesto que puede ser o el generador todavía no se equivoque y tal vez tengo que pedir perdón por dudar de él es que hay mucho que me han fallado y no quiero que esta vez me falle en esta vez y quede mal por eso yo digo que puede ser que sean figuras que un sujeto digo que de esas figuras pero no me quiere decir que promoción viene después después alguien trabaja más del chile me puede decir que promoción llega y si me segura que es big dream pues le voy a crear a le creer a este señor que me dijo la filtración de big dream en el vídeo anterior que yo les dije debía de ok vamos a ver si chile llega a mi team ok vamos a ver y termina de ello que me acaba de salir ok de menos gallito termina un gallo bueno pues bueno chicos recuerden dejar like suscribirse al canal de frank coleccionista y nos vemos en el próximo vídeo bye bye